Yo te idolatro y tú eres mi dicha, mi amor existe donde tú estás, mi alma y la tuya se encuentran unidas, mi amor te sigue por donde vas, que no recuerdas aquella tarde cuando en tu choza te conocí y desde entonces, prenda dorada, no más me vivo pensando en ti, yo te idolatro con ansia loca, sin importarme lo que pasé, siempre buscando tu linda boca, que muchas veces yo la besé. Si en algún tiempo yo no te quise, fue por cuestiones que te expliqué, pero hoy mi vida seamos felices y nunca, nunca te olvidaré. Prietita linda, yo te idolatro, te has convertido en mi adoración, cuando estoy lejos veo tu retrato, siempre lo llevo en mi corazón. Yo te idolatro con ansia loca, sin importarme lo que pasé, siempre buscando tu linda boca, que muchas veces yo la besé.